¡Hey! ¿Qué tal a todos? ¿Cómo están? Maka Zuletech y el día de hoy voy a entrar en la primera de 6 guías a profundidad de las nuevas subclases que tenemos disponibles dentro de Destiny 2. Entonces vamos a empezar con la primera, que es el Sentinela. No es la más compleja de todas, pero tiene algunos truquillos interesantes que hay que explorar a profundidad. La primera cosa que vamos a explorar como tal es el Escudo Sentinela, que es obviamente el punto principal de toda esta subclase. La primera función y la más obvia de todas es usar el Escudo para atacar, y esto lo puedes hacer presionando R1 repetidamente. Toma en cuenta que hay dos golpes cortos y luego en el tercer R1 se va a hacer un golpe largo. Entonces ten mucho cuidado, ya que si no mides bien esos combos te puedes salir de distancia. Esto lo puedes hacer tanto en el suelo como en el aire, pero solamente puedes hacer un golpe corto y después sale un golpe largo. El segundo punto a examinar es la protección que brinde el escudo, que puedes activar usando el botón L2. Y algo muy interesante es que cada vez que golpean tu escudo, vas a generar una orbe de luz para tus compañeros. Esto también lo puedes activar en el aire, ya sea que lo actives cuando estés en el aire o sin dejar de presionar el gatillo y saltar continuamente. Toma en cuenta que tu espalda va a seguir descubierta mientras estés tú cubriéndote de frente. Entonces procura andar girando constantemente si es que estás saltando para salir de una situación apretada. El último punto que vamos a tener del escudo es el lanzamiento estilo Captain America, que es una habilidad bastante chingona. Lanzas el escudo y el escudo agarra una trayectoria como tal. Pero ojo, no puedes lanzar el escudo más de una vez hasta que el cooldown de la habilidad se restablezca. En ese momento puedes hacer cualquier otro tipo de ataque, pero no lanzar el escudo. Una vez que lo recuperes, puedes volver a lanzar un escudo nuevamente. El escudo puede matar hasta tres personajes enemigos en una especie como de rebote o golpeo. El rebote se hace automático, no lo puedes controlar tú. Sin embargo, hay que notar que también puedes hacer este rebote y este lanzamiento desde el aire. Ahora pasemos con las nuevas barricadas, que son parte de la habilidad de subclase, que vas a estar accionando mientras presionas el botón B para Xbox o Círculo para Playstation. Estas van a crear dos tipos de barreras. La primera es la barrera incoherente. Esta es una barrera bastante alta. Va a recibir todos los impactos que deberían estar llegando hacia ti y va a ir craqueándose poco a poco. En PvE, los enemigos la pueden atravesar sin ningún problema y no recibirán daño. Mientras que en PvE, tú puedes recibir daño si es que tratas de atravesar esto de manera directa, así que no lo hagas. La barrera dura alrededor de unos 20 segundos, estando completamente activa y sin que nadie la destroce. Así que toma esto en cuenta en caso de que quieras estar más tiempo detrás de ella. La segunda barrera que vamos a encontrar es la barricada ofensiva. Funciona igual, la despliegas igual, simplemente esta es mucho más baja. Y hace una cosa muy interesante que es, cuando la activas, si es que tu munición está baja, la va a llenar automáticamente a su máxima capacidad. Y eso funciona en cantidad de veces, si lo quieres volver a hacer, solo disparas un poco y luego te arrodillas cerca de la barrera y podrás tener tu munición automáticamente recargada. Ahora vamos a echarle un ojo a las granadas. Tenemos en primer lugar granada magnética, que es una granada que se adhiere al enemigo y explota dos veces. Realmente es bueno para matar un solo enemigo, para bajar escudos por esa doble explosión. Tiene muy poco daño que puede hacer a su alrededor en esa área, entonces no la uses cuando estés intentando matar más de un solo enemigo. La siguiente granada es la granada de muro de vacío, que va a crear un muro horizontal de luz de vacío en llamas, según su descripción. Y básicamente lo que sirve es para tratar de frenar enemigos de calibre pequeño. Esto no va a ser de gran utilidad para enemigos más pesados, pero sí te va a ser bastante útil para bajar 3 o 4 enemigos que estén en una misma zona o que vengan corriendo hacia ti. La última granada es la granada supresora, que impide a los enemigos usar habilidades durante un tiempo breve. Esto para pvp es muy bueno para andar negando supers o cualquier otro tipo de habilidad con granadas o cuerpo a cuerpo. Y en pve tiene un gran daño de área, vean la cantidad de enemigos que podemos, tal vez no matar, pero sí inhabilitar por un pequeño momento. Ahora pasemos al primer set de habilidades fijas. La primera parte que tenemos aquí es movilizando fuerza, que te va a dar que tus bajas cuerpo a cuerpo restauren tu salud y la de tus aliados cercanos. Esta función es de una manera muy sencilla, vuelves a un enemigo que tenga poca vida y inmediatamente tu salud se irá regenerando. El siguiente punto es asalto defensivo, que te da que al matar a un enemigo con tu habilidad cuerpo a cuerpo, vas a crear un sobre escudo, un escudo adicional, más protección para ti y para tus aliados cercanos. Funciona de la misma manera, matas a un enemigo con tu golpe cuerpo a cuerpo y enseguida se va a activar un texto que dice barra de fuerza dura alrededor de 20-19 segundos en lo que tendrás esta pequeña barra azul que se sobrepone a tu barra general de vida. La tercera y que va muy bien en combinación con la segunda se llama cambiar el rumbo y es que mientras tienes este sobre escudo que acabamos de ver, vas a aumentar tu dueño cuerpo a cuerpo y la velocidad de recarga de tus armas va a mejorar. Vemos un ejemplo aquí, tenemos a dos legionarios de escabal, hacemos el primer golpe y vean el daño que está haciendo, es 489 el daño de cuerpo a cuerpo. Ya con la barrera activa vamos a dar un segundo golpe y vean lo que está pasando, tenemos brevemente un pequeño instante que es un golpe de 489 y luego enseguida un golpe de 733. Esta es la mayor capacidad de daño que puedes tener con tu golpe de cuerpo a cuerpo, el cual sirve perfectamente para enemigos de poca vida o poco nivel, no para enemigos ultras o más fuertes. En lo que respecta a la descarga es bastante claro y es un poco más rápido, no es tan rápido pero es un poco más rápido. Por último cerramos con amparo del alba, en vez de activar como normalmente harías tu escudo, vas a mantener presionados esos dos gatillos L1 y R1. Manténlos presionados, no simplemente les des un pequeño tap, ya que en ese caso vas a estar activando el escudo y no el amparo del alba. El amparo del alba dura alrededor de 30 segundos, es una duración bastante extensa, entonces esto te debe servir perfectamente para cubrir a ti y a todo tu equipo con esta barrera protectora. Mientras tú y tus amigos están dentro, vas a tener activado el armadura de luz que te da protección dentro de la burbuja, no fuera de la burbuja, sino dentro de la burbuja. Por último tenemos tres tipos de saltos distintos. Primero tenemos gran elevación, que es saltos en el aire para activar elevación e impulsarte a mayor altura. Enseguida tenemos elevación lateral para mayor control direccional. Y elevación de catapulta para un fuerte impulso inicial de velocidad. Y básicamente eso sería como tal el uso general de la subclase. Obviamente tomen en cuenta por favor que esto estamos en la beta, no es la versión final tal vez de la subclase, aunque esto debería perfilarse de hacer como deberíamos estar jugando en Destiny 2 una vez que se lance el juego. Puede haber cambios en los valores de recuperación, en los valores en los que se mantiene activada una habilidad, entonces tómenlo mucho en cuenta para cuando estén jugando el juego. En cuanto ustedes puedan desbloquear el siguiente grupo de nodos, voy a hacer una segunda parte de esta guía para que ustedes lo puedan checar sin ningún problema. Muchas gracias a todos por ver el video. En caso de que les haya sido de utilidad, no olviden darle like, compartirlo, suscribirse al canal para más cosas de Destiny 2 próximamente. Gracias a todos, estamos viendo ahorita, se despide y se la tech. Chao.